Bienvenidos al programa La colección a detalle, la charla de hoy que ofreceremos se titula Tlaloc el Mural y nos da muchísimo gusto recibir a la doctora María Elena Ruiz Calut, quien esta tarde compartirá con nosotros detalles sobre esta obra que forma parte de la colección de arte prehispánico del Museo Amparo y que se puede disfrutar en la Sala 4 de El México Antiguo. María Elena, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y compartir estas investigaciones que tú has realizado. María Elena es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas en el Área de Arte Indígena de América y profesora de los posgrados en Historia del Arte y de Estudios Mesoamericanos de la UNAM, en los que ha colaborado también con la dirección y tutoría de tesis. Desde el año 2008 ha sido responsable de cinco proyectos internacionales y colectivos de investigación interdisciplinaria que giran en torno a Tlaloc, al culto al agua en las sociedades indígenas americanas y a la imagen sagrada del jaguar y la serpiente como recurso social, temas abordados en los seminarios que coordina, así como en sus publicaciones. María Elena, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir el contexto de esta pieza que, como comenté hace un momento, tenemos en exhibición y que forma parte de la colección de arte prehispánico del Museo Amparo. Recibimos también, con muchísimo gusto, a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo a través de Facebook. Les recordamos que al término de la charla podrán hacer comentarios y preguntas justamente en la sección de comentarios de Facebook. Pues comenzamos, bienvenidos nuevamente a todos. Adelante, María Elena. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias por la presentación. El Museo Amparo, pues, parte de nuestras historias, en la labor y el quehacer de compartir conocimiento y de poner a discusión cuestiones que tienen que ver precisamente con nuestro pasado indígena. Cuántas veces no estuvimos en el propio museo, yo acompañando a la doctora de la Fuente en los recorridos tan hermosos, viendo cada una de las piezas y, por supuesto, los murales teotihuacanos que albergan el museo, pues siempre fueron de nuestro interés. Después, presente también en los cursos que habían organizado. Así que, de nuevo, en esta modalidad virtual que nos atañe a todos ahora, te doy las gracias por la invitación. Y efectivamente, pues, nos tocó la fortuna de hablar sobre una de las pasiones que tenemos desde hace varios años, compartida en lo que es el Seminario de Tlalo, con investigadores del propio Instituto de la Universidad, con arqueólogos, con astrónomos, con historiadores del arte. Así que nos vamos a acercar ahora, vamos a aterrizar esta pasión en un mural excepcional, que es el que está en la sala C, el museo. Y quisiera pedirle para empezar al arqueólogo Jesús Torres, que me apoyara con la presentación de un breve video. Gracias. 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 Muchas gracias, Jesús. Quiero nada más anotar al margen y antes de entrar a mi propia presentación, que este video fue hecho por el maestro Francisco León, y que se estuvo presentando en una exposición que hicimos en el año 2010, en la entrada de la zona arqueológica de Teotihuacán, una exposición que presentaba, mostraba muchísimos aspectos de Tlalo, de manera muy didáctica, con una información breve, sustanciosa, pero breve, y agradezco la posibilidad que me da Francisco León de presentarlo aquí. ¿Por qué hemos presentado? Voy a empezar a compartir mi pantalla, si me dan permiso. ¿Por qué presentamos primero este video? Pues porque es una muestra en unos cuantos segundos, es una línea de tiempo que, las líneas de tiempo son fantásticas, porque te dan la posibilidad de entender lo que es la historia, y de entender la historia, en este caso muy en particular, de una imagen, que es la imagen de Tlalo, como desde sus primeros momentos se va transformando, pero siempre conservando características peculiares y particulares que le dan un sentido a su propio significado. Y vamos a hablar de imágenes. Vamos a hablar de este mural, pero para llegar a él, vamos a hacer un recorrido por las imágenes. Quise traer esta cita para comenzar, del doctor Jorge Marcos, que habla de que, cuando los arqueólogos empiezan a mirar a las imágenes, todo cambia en su cabeza. La imagen es la manera más inmediata de acercarnos a una cultura, a una persona, a un pensamiento en total. Y eso es muestra de lo que ocurre en una sociedad. Las imágenes que son producto de su forma de pensar, de sentir, de apropiarse del mundo, pertenecen a una sociedad y también a un estilo. Pero en todo caso, en lo que se refiere a la imagen de Tlaloc, vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo la obra de arte nos sirve como esta herramienta especial que va a permitirnos centrar en el modo de pensar de otras sociedades. Esta relación que se da entre el espectador y la obra, esta contemplación, provoca una reacción y una emoción que finalmente transmite un mensaje. ¿Y qué está transmitiendo la imagen de Tlaloc? He puesto también este pensamiento del doctor Rubén Bonifaz que es contundente porque nos da una idea completa de lo que ha sido Tlaloc en la historia de los pueblos mesoamericanos y tal vez más americanos, más continentales. Hoy nos vamos a quedar en Mesoamérica y dice el doctor Bonifaz precisamente que existe en Mesoamérica, o sea, imaginen este territorio que está en un tiempo y en un espacio específico y que define nuestra indiginalidad, nuestra manera de pensar como culturas indígenas. Dice el doctor Bonifaz que existe en Mesoamérica una deidad que pierde su memoria en el tiempo. Eso es maravilloso. Vamos a ver por qué él está aseverando esto. Tlaloc es su nombre y se le venera en todos los ámbitos de la correspondiente sociedad humana. Absolutamente puntual y absolutamente contundente. Vamos a ver quién es este señor. De hecho, nuestra exposición en Teotihuacán daba pensamientos o herramientas muy puntuales para poder alcanzar de mejor manera a comprender quién es Tlaloc. Vamos a reconocer a Tlaloc por ciertas características muy particulares. Las primeras de ellas son estos anteojeras llamadas gogles. Esta es una imagen muy temprana de una pintura mural teotihuacana que estuvo fuera de contexto arqueológico pero que sin embargo está datada por los arqueólogos, datada, fechada, está puesta en un momento muy temprano para la zona arqueológica que nos muestra esta imagen de frente con los anteojos encima de sus ojos obviamente y con esta bigotera y estos colmillos. Es decir, las anteojeras, las llamadas anteojeras de Tlaloc van a ser uno de estos elementos diagnósticos que nos van a permitir no nada más a nosotros sino a todas estas sociedades que permanecieron digamos unidas por un pensamiento similar les permitieron conocer y reconocer que esto identificaba a un personaje a una ideidad a una entidad sagrada como ustedes quieran llamarlo muy particular y que los unió a lo largo del tiempo. Otra pintura mural en Teotihuacán que muestra también estas anteojeras. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. ¿Y por qué nos vamos a Teotihuacán? Porque es en Teotihuacán esta ciudad cosmopolita a donde se dan sin duda algunas se dieron largas peregrinaciones desde otros sitios de la de la propia territorio mesoamericano para llegar a un a un centro religioso excepcional en donde la imagen de Tlaloc es principal. Muchas de las imágenes de las pinturas teotihuacanas nos muestran estas procesiones estas estas maneras de caminar hacia un lugar específico que en este sentido resulta un espacio sagrado. Entonces está conformada esta imagen esta idea en el propio Teotihuacán tiene probablemente antecedentes en otros sitios pero es en Teotihuacán en este sitio en este lugar sagrado donde toma forma y donde cobra también sentido y significado desde las formas muy tempranas que van teniendo no una evolución un cambio en las propias formas como lo muestran estas vasijas que se llaman jarras Tlaloc con estos ojos abultados estas cuestiones en la en la nariz estos rasgos apenas definidos de unas cejas estos bracitos que vemos en estas ollas Tlaloc que son muy muy tempranas se va a ir definiendo una entidad que se conforma por estos elementos diagnósticos aquí por ejemplo vemos estos todavía estos ojos abultados pero vemos ya mucho más definido otros rasgos característicos de la deidad como sería la llamada bigotera y muchas veces acompañadas en estos momentos tempranos de flora que tiene que ver con cuestiones también sagradas estos son lirios acuáticos vamos a hablar de ellos en adelante en las excavaciones que todos supongo que sabemos que se han llevado a cabo desde hace poco más de 10 años en el túnel de la de la pirámide de la serpiente emplumada pues han aparecido restos y restos y restos y restos de estas hoyas tlaloc esta de hecho proviene de allí vemos esta boca ondulada otra vez estas como cejas los piecitos y los bracitos es decir todos estos objetos que son en sí mismos contenedores de agua ¿por qué? porque precisamente una de las rasgos importantes que que mantiene esta unidad a lo largo del tiempo alrededor de Tlaloc es lo que las las culturas las sociedades agrícolas tienen que es el culto al agua pero el culto al agua no viene solo el culto al agua viene acompañado del culto a la tierra y vamos a ver como también Tlaloc arraiga mete sus raíces en este culto a través no solamente del agua y de la tierra sino que se vincula con todos los aspectos que tienen que ver con la relación entre ambas dos aquí vemos por ejemplo en este en este fragmento cómo se manifiestan cómo se proyectan ojos de agua las volutas de agua las gotas de agua y cuestiones floridas que volvemos a encontrar en los murales teotihuacanos está un poquito lento mi computadora pero vamos adelante con Tlaloc vamos a ver una serie de de representaciones de Tlaloc en el momento que ya están integradas como imagen en sí misma que ya tiene una carga simbólica y una carga significativa que son que le dan esta connotación de entidad sagrada porque eso es lo que es mucha gente pregunta por qué Tlaloc en el propio seminario a veces hemos tenido la discusión de por qué llamarlo Tlaloc pues porque le tenemos que llamar de alguna manera y este es el nombre que nos está llegando directamente de la herencia mexica aunque la misma entidad con características muy similares también se llama de otras formas en otras regiones de Mesoamérica vemos aquí otra vez estos elementos los gogles las manos vinculadas con el agua vean las gotas cómo sale cómo sale del personaje la bigotera y los lirios otras estas son almela son piezas hechas en barro más o menos grandes pero son maravillosas porque nos están hablando de todo un contexto que tiene relación con lo acuático es decir volvemos a vincularlos directamente con lo que sería el curso en agua en la ciudad de Teotihuacán que desde mi punto de vista eso es está erigida para hacer este gran culto al agua vamos a la pintura mural Tlaloc está presentando los mismos elementos acuáticos tanto en las imágenes hechas en barro como en la pintura mural esta es una pieza de Onyx en donde a la deidad se le se le vincula con con el planeta Venus que otra cuestión nos sirve como un elemento de identificación a la hora que estamos viendo imágenes casi bueno en muchísimos museos del mundo el museo Amparo es afortunado por tener estos estos murales pero créanme que si uno inicia la búsqueda nosotros tenemos miles de registros de piezas Tlaloc en nuestro proyecto no solamente de vasijas sino también de murales y de los sitios arqueológicos pero una manera digamos muy didáctica de entender lo que ocurre con la imagen de Tlaloc es ver esta multiplicidad de soportes en los que está representado la pintura mural es un lenguaje por excelencia y Teotihuacán es el sitio por excelencia también que recuperó o que que resguardó que conservó sus muros pintados como legado y como parte de sus costumbres sociales para avanzar en su pensamiento esta imagen nos muestra no solamente el anteojo la anteojera sino también vamos a empezar a ver que hay una continuidad en la manera de representar la boca o la bigotera de Tlaloc y aquí está saliendo como una especie de vírgula de la palabra este elemento que vuelve a ser un elemento florido en Teotihuacán hay una serie de murales que se da digamos en la historia intermedia de la ciudad que son murales pintados en rojos en tonos de rojos y de tonos de rosas estos murales que estamos viendo son así aunque vamos a ver también una policromía aparte de la bigotera las anteojeras Tlaloc también llega un momento en que empieza a presentar una lengua bífida que lo vincula más con la tierra es decir es una imagen más telúrica más serpentina y las lenguas bífidas de Tlaloc se pueden también encontrar en los murales como en este caso como en este caso es una reconstrucción de un altar en Atetelco en donde perfectamente podemos ver todos estos elementos que hemos venido señalando apuntando para ir reconociendo que existe un patrón un modelo pero que tiene que ver mucho más no con la manera de representarlo sino con la esencia de la figuración que va involucrada o va de la mano con su significado una pintura más esta de tonos de rojos en donde volvemos a ver esta imagen aquí en la cenefa este Tlaloc con su bigotera con sus dientes y vinculado en este caso a cuchillos de sacrificio estas cositas que ven aquí arriba son cuchillos de sacrificio es decir hay toda un sentido de expresión un sentido narrativo en las presencias de Tlaloc en Teotihuacán y fuera de Teotihuacán como vamos a ver para denotar las múltiples tareas los múltiples espacios en los que la deidad se está moviendo dentro de la iconografía es decir dentro de la de los espacios de las imágenes que están transmitiendo mensajes que están utilizando lenguajes específicos para para hacer del espacio de la sociedad del control de la sociedad aquí tenemos esta imagen en frente de este sacerdote que vuelve a traer es un sacerdote va caminando otra vez está haciendo una procesión está ofreciendo y lo que se ha pensado es que esta imagen que parecería un casco que tiene los elementos emblemáticos de Tlaloc podría estar relacionada precisamente con la imagen del gremio de este sacerdocio esta es otro personaje que también es un sacerdote un sacerdote de Tlaloc reconocido otra vez por las anteojeras por los colmillos por la bigotera o por la boca pero esta vez como yo les hablaba hace ratito está vinculado directamente al ejercicio de la agricultura es decir una sociedad que está utilizando al personaje que está utilizando a la deidad en función de lo que quiere comunicar para en el caso de la agricultura para las buenas lluvias las buenas cosechas y demás vamos a ver que Tlaloc que además muchas veces porta bastones tiene un bastón la mayoría de las veces tiene este bastón en forma serpentina aquí lo vemos perfectamente como tiene forma de serpiente y que está vinculado con dos cosas fundamentales también relacionadas con la propia identidad de la deidad con el agua ya vimos que estas bolutitas enroscadas significan agua denotan algo agua en movimiento algo se está moviendo y con el fuego y que es esto que es esto en el pensamiento mesoamericano que es esto en el pensamiento indígena es el gran sentido de equilibrio que tiene por sí mismo el mundo pero que este sentido de equilibrio tiene que ser cuidado tiene que ser conocido reconocido porque son los grandes opuestos complementarios el agua y el fuego entonces vinculados a Tlaloc también están apareciendo en múltiples soportes me refiero a vasijas a pinturas a esculturas en fin a textos están apareciendo estos opuestos complementarios que nos dan la idea de esta búsqueda de esta necesidad del equilibrio me voy a ir un poquito más rápido Tlaloc del rayo seguimos en Teotihuacán no nos hemos salido de Teotihuacán y seguimos viendo como hay una constante en estos atributos y estos estas formas que están definiendo a la deidad aquí el Tlaloc de frente nada más visto su torso con un gran rayo aquí lo vemos perfectamente como está tomado de sus de sus manos otra pintura y está también un Tlaloc de perfil que está tomando con su mano el rayo pero que tiene de nuevo una flor en su boca un lirio acuático sabemos de las propiedades enteógenas psicotrópicas como le queramos llamar pero que son alteradores de conciencia de los de las raíces de los rizomas de los lirios acuáticos entonces muchas veces Tlaloc está vinculado ligado concretamente a esta a esta planta aquí tenemos otra representación pintura mural el dibujo de arriba es el dibujo de constructivo de este sacerdote Tlaloc este Tlaloc que va caminando que está enfrente de una especie de umbral si ustedes lo ven aquí está al frente de esta que puede ser una una especie de puerta hacia otro hacia otro espacio el personaje está caminando se ven las huellas de sus pies por aquí abajo y está vinculado otra vez a estas estrellas de cinco puntas como vimos hace ratito y quiero recordarles con este fragmento de imagen aquello que vimos al principio principio de estas ollitas Tlaloc como contenedores de agua Tlaloc se acompaña una persona muy ocupada tiene que estar cuidando los campos de la siembra mandando granizo rayos etcétera etcétera está vinculado digamos a a unos personajes que se llaman los Tlaloc que son en sí los que le ayudan a hacer la lluvia y estos Tlaloc tienen estas jarritas con las imágenes de Tlaloc se acuerdan que vimos unas jarritas unas vasijas que tenían la propia imagen de Tlaloc pero que en sí mismos son contenedores bueno de esta olla Tlaloc aquí tenemos a este personaje que vimos que trae el rayo que trae su flor esta olla Tlaloc que tiene su tocado de tres picos está saliendo agua otra vez está vinculado aquí con los grandes chorros de agua que provienen de las jarras Tlaloc que son las que rompen las que quiebran los Tlaloc para hacer llover y las que producen los ruidos de los truenos y demás recordemos esto el pensamiento abstracto también ocurre en las sociedades indígenas el pensamiento abstracto también se vincula a los elementos mínimos que son los que hemos venido viendo de precisamente de recuperación de una realidad significativa para participarla en un lenguaje hacerla participar en un lenguaje visal de otra manera que tenemos aquí una enorme almena de piedra seguimos en Teotihuahán encontrada al pie de la pirámide del sol en donde se ve esta bigotera vamos a recordar los colmillos de Tlaloc y la gran lengua bífida es decir si pensamos que las montañas son los altepes es decir esta conexión que existe entre entre los tres niveles del universo que son los niveles del cielo la propia tierra y los niveles del inframundo este es un eje que está conectando precisamente todo lo que existe todo lo que se conoce todo lo que podemos explicar y aquello también que no podemos explicar y para lo cual se construye este pensamiento religioso para poder entender el papel del hombre mismo en la tierra y su vinculación con el resto de lo que le rodea entonces esta almena quien esté en Teotihuacán en el año 300 350 vaya a la pirámide del sol y ve esto al pie de la montaña sagrada que es la propia pirámide que es el altépet el cerro sagrado bueno está entendiendo que ahí hay una fuerza muy muy poderosa que se llama Tlaloc pero Teotihuacán es el gran difusor de muchas cosas entre ellas Tlaloc de muchas cosas de conocimientos específicos de materiales de formas de hacer las cosas de formas de trabajar obsidiana de formas de trabajar ciertos tipos de barros es decir Teotihuacán sabemos que está teniendo presencia es como este gran difusor irradiador de cuestiones que son pues propias de la religión y que en muchos sentidos están tendiendo los lazos que van a unir el propio pensamiento de estas sociedades entonces que ocurre que más allá de Teotihuacán está apareciendo Tlaloc este Tlaloc conformado como tal en la ciudad sagrada de Teotihuacán va a aparecer yo les traje unos cuantos pero créanme que está es el omnipresente eso es una realidad donde quiera que volteamos en las sociedades indígenas del pasado ahí está presente vamos a Palenque vean aquí en esta en esta maravillosa creación de barro como está el personaje este este gobernante este señor sentado sobre un banco que tiene la imagen de Tlaloc vean vamos a ir lo voy a a pasar para que lo disfruten como yo lo hago otra vez una pieza de de Palenque en donde volvemos a es otra manera son otras manos las manos de de Palenque los los artistas de Palenque trabajan con una suavidad es una de las características del arte palencano la suavidad de las formas no es la rigidez de Teotihuacán sin embargo ahí está presente vinculado a las serpientes seguimos en el área maya en Copán Copán tiene todo un barrio por decirlo de alguna manera en donde Tlaloc está presente así de esta manera con unos dientes descarnados con la lengua bífeda y con las anteojeras otra expresión mínima otra otra manifestación de este de este intelecto de este proceso creativo en donde lo mínimo está sirviendo para otorgar un significado completo vinculado al poder obviamente en bueno en este tipo de sociedades el poder es el que está digamos ejerciendo los controles a través de las imágenes que tienen esta fuerza este poderío y que se manifiestan en lo que la gente puede ver aquí a lo maya ahora sí que a lo maya tenemos la representación de Tlaloc con su lengua en estas dos tocados aquí de nuevo estamos en el área maya Yaxilán en Copán otra vez Yaxcucmón que presenta como gobernante algún elemento y en este caso es el elemento que le da la fuerza esta fuerza que bueno no sabemos es el es el ver el es el estar el estar presente a través de la mirada como cabeza de una sociedad Seguimos en el área maya vean ustedes las distintas formas de representar a Tlaloc pero siempre constantes estos elementos que ya sabemos que son diagnósticos para acercarnos a la imagen este un maravilloso ejemplo de cerámica de Tikal en donde aquí está el señor pintado de negro como el que vimos al principio con sus dientes sus colmillos su bigotera sus anteojeras y con sus báculos aquí no tiene los rayos sin embargo tiene está saliendo de una cabeza de serpiente y tiene sus dos báculos en bueno un báculo en cada en cada mano nuevamente representado en el área maya y vamos rápidamente a ver qué ocurre con aquellos objetos que son más litúrgicos en el sentido de ofrecer la oportunidad de hacer ceremonias más íntimas a los sacerdotes es decir los códices estos libros que se conservan muy poco desgraciadamente ejemplares pero que en todos ellos hay menciones de Tlaloc por ejemplo Códice Borgia este es el caso del Códice Borgia Códice Borgia tiene unas magníficas representaciones de Tlaloc porque está vinculado a los aspectos astronómicos a los fenómenos cíclicos naturales en donde Tlaloc también está presente por eso tiene un tocado por ejemplo lo vamos a ver adelante que lo vincula con el tiempo aquí Tlaloc con su coa está ayudando a sembrar este es el maíz esto es agua y estos son los campos sembrados vemos otra vez un Tlaloc negro un Tlaloc aquí en el Códice Laud o Nutal no recuerdo bien cuál es pero está el bastón de serpiente y vinculado a herramientas de sacrificio obviamente es un dios creador él está viviendo en el octavo piso de los nueve pisos que tiene el cielo y se vincula en muchas imágenes con lo que se pues se identifica con la pareja la mujer la pareja la esposa la que se llama Chalchitlicue en el centro de México en Nahuatl pero ella porta los mismos elementos que él y es muy probable que esta sea por ejemplo en esta imagen la la parte femenina de la deidad si la deidad está representando un todo este todo que está prestando elementos constitutivos a otras deidades es muy probable entonces que esta sea su parte femenina la parte de la mujer del todo señor de las montañas señor del agua nuevamente el el codice borgia vinculado a las grandes caídas de agua a las grandes caídas de granizo aquello que beneficia pero que también perjudica a los campos estas imágenes que son maravillosas del codice de indomonense donde se nombra al cerro o sea todos los cerros son ceros tlaloc aquí tenemos los cerritos vean como están las montañitas esta es una serranía oaxaca pero este es un cerro de jaguar aquí hay otro cerro de ocelote de 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 aves no sé si es un pavo pero bueno el asunto es que el señor es el el dueño del monte es el señor tlaloc de ahí salen las aguas las aguas que son femeninas brotan y corren por debajo de la tierra de ahí surgen nubes de ahí surgen las montañas es la gran conexión entre el inframundo y los pisos superiores todos estos son imágenes que denotan esta presencia totalmente vinculada y que dan nombre a los espacios sagrados en estas sociedades obviamente templo mayor no puede escaparse a todo ello sabemos eh los dos templos gemelos uno a huachillapostli huichilapostli el otro a tlaloc dedicados en un recinto totalmente eh ceremonial aquí eh tlaloc surgiendo del inframundo esta boca abierta las aguas del inframundo y códices más cercanos al momento de conquista que nos denotan también la presencia de tlaloc en la piedra Xochicalco fuera de Teotihuacán Guatemala una gran producción de baseros de braceros tipo teatro es decir de estos artefactos en donde se quema copal en donde la intención de quemar el copal es la la trascendencia del humo la la presencia de eh los objetos en rituales funerales en donde también está presente tlaloc el salvador salvador también en sitios como las marías eh y como Cihuatán está presente tlaloc en múltiples en múltiples eh en múltiples lugares digamos pero vamos a ver qué está pasando hoy en día tlaloc está decíamos vinculado a los rituales al agua al agua a las montañas y a las peticiones de lluvia vamos a ir a la parte indígena de eh nuestro México en donde Tlaloc se vincula a estas ceremonias de petición de lluvia de muchas maneras aquí vamos a revisar solamente esta que ocurre en el estado de Guerrero en Cihuatán en donde hay un pleito entre los jaguares para eh solicitar que haya una buena abundancia de eh lluvia para las cosechas bueno todos creo que conocemos este tipo de ceremonias que son eh absolutamente reales qué pasa con las imágenes de Tlaloc ya cercana no a las prácticas eh religiosas rituales sino a aquello que tiene que ver con la imagen plasmada vamos a la UNAM al edificio de la biblioteca en donde pues claro que está presente en la parte superior recuperado por el arquitecto Gorman de lo que hemos visto de las imágenes y vinculado también esta es la la fuente vinculado también pues al agua Diego Rivera en el teatro de los insurgentes pintatlálogo o sea Tlaloc sigue presente hay tinacos marca Tlaloc si uno busca Tlaloc en Diego Rivera aquí está el cárcamo delante del agua en la ciudad de México ciudad universitaria un mural de Francisco Edpens donde volvemos a recuperar esta idea del vínculo de Tlaloc con la agricultura no sé cuánto llego no voy bien de tiempo no podemos dejar pasar el Tlaloc la llegada de esta imagen totalmente teotihuacana geométrica pesada al que le decimos Tlaloc que bueno hay una serie de discusiones alrededor de la propia identidad pero para nosotros este que tiene un contenedor esta pieza tiene una una vasija una especie de vasija en la parte de arriba es decir si recibe agua de la lluvia aunque al parecer no estaba de pie ya estaban haciendo esto Art Nouveau en la calle de ayuntamiento y qué pasa hoy en día rápidamente vamos a ver cómo sigue siendo Tlaloc identidad Tlaloc sacado de los códices Tlaloc sacado de aquello que la gente conoce fundamentalmente vinculado a su aspecto acuático vean cómo está rodeado de flores cómo se ofrecen gobles para los niños marca Tlaloc burbujas como artistas plásticos están recuperando también en estos momentos parte de esta identidad caricatura bienvenido al Tlaloc en el Tlaloc es el lugar de Tlaloc el paraíso de Tlaloc entonces vinculado al sacrificio si un rayo te mató cualquier cosa que tenga que ver con el agua está vinculada con Tlaloc Tlaloc el Paca aquí les pongo este ejemplo porque el artista de esta caricatura saca fíjense cómo está su trajecito aquí pues lo saca del Códice Duran una magnífica representación del sacerdote y de la entidad de Tlaloc puesto en su espacio ceremonial aquí está las almenas de la plaza en fin los elementos arquitectónicos que lo acompañan en los espacios de las ciudades 100% contra agua queremos meditar también tenemos a Tlaloc y toda esta corriente de personas que viven fuera de nuestro país y que se identifican ampliamente con los íconos de la religiosidad mexicana y de la religiosidad indígena sabemos uno de ellos es la Virgen de Guadalupe por supuesto Quetzalcóatl y no cabe duda que Tlaloc también ocupa aquí un lugar importante caricaturas nos llueve nos inunda esto no es China esto es una caricatura de hace unos de hace unos años en la Ciudad de México y bueno pues en estos días así andamos con el señor Tlaloc en esta casa pues vemos a Tlaloc de esta manera Tlaloc es el Templo Mayor también presente en múltiples vinculaciones de todo tipo para otorgar esta este rasgo de identidad con la indigenalidad de nuestro país desde la colección del Museo de Amparo que nos ofrece que resguarda que cuida que custodia el Museo Amparo de Puebla en esas maravillosas instalaciones que tiene y con este sentido amplísimo de difundir lo que existe en el museo para que se conozca obviamente pero más que eso es ofrecer otorgar la posibilidad de que lo que tiene el museo se conozca desde muchos puntos de vista nos hemos acercado a Tlaloc a través del arte no vimos obviamente por cuestiones de tiempo toda la narrativa que está alrededor de la deidad sino nos enfocamos en la materialidad de la imagen es decir en los soportes en los objetos físicos como fueron las vasijas como fueron las pinturas como fueron las esculturas en la colección del Museo Amparo tiene estas imágenes de Tlaloc unas contundentemente identificables con estilos por ejemplo la pieza del centro Mexica estas otras también esto es lo que nos ofrece desde el punto de vista de poder conocer rasgos de nuestras culturas antiguas lo que nos ofrece el Museo Amparo de Puebla y nos vamos a ir al mural el que fue objeto de esta invitación y de esta plática que hemos dado hoy este mural que tenemos en el mural pues todo lo que hemos visto un personaje que va ataviado con todos los elementos desde perfectamente siendo objeto de un significado total complejo pero que puede ser transmitido en este lenguaje maravilloso que es la pintura mural un mural que pertenece a esta serie de pinturas murales que aparecen por toda la ciudad de Teotihuacán fundamentalmente en la época Tamimilolpa estamos hablando alrededor de 250 350 y que son pintados con hematita que son dan nombre digamos al característico color rojo teotihuacano con hematita tostada entonces este proceso le permite al color rojo adquirir esta tonalidad un poco guinda un poco oscura no es como el cinabrio que es más anaranjado que también se usó como color en Teotihuacán entonces este mural en particular pertenece a esta serie de murales que son pintados en rojo y rosa no es blanco el color usado como contraste para llenar estos estos espacios la manera de pintar los murales en Teotihuacán sabemos que son murales al fresco aunque también hay algunos murales que son al seco pero la mayoría son al fresco se habla de la técnica teotihuacana de pintar los murales pero ya hay una serie de trabajos que se pueden consultar Margarita Muñoz tiene un trabajo excelente sobre Techinantitla la doctora Magaloni también en fin estamos frente a una manera de discurrir en el sentido de hablar de significados en la ciudad de Teotihuacán que tienen que ver con cómo se está articulando toda la sociedad teotihuacana y cómo se está comportando en su manera de verse en el mundo y de vincularse de relacionarse con el mundo a través de la imagen de Tlalo entonces lo tenemos caminando ricamente ataviado lo tenemos representado en esta manera teotihuacana de conformar la proporción humana que es de cuatro cabezas a uno por eso se ve como como agachadito como que está jorobadito todos los personajes están representados en esta misma proporción de cuatro cabezas a una que no es obviamente para nada una proporción naturalista de la Grecia clásica inclusive de los mayas entonces estas cuatro cabezas a unas le dan un aspecto muy particular y también forman parte del estilo compositivo de la imagen antropomorfa es decir de la imagen del ser humano en Teotihuacán aquí tenemos este patrón que se sigue que está estando presente está siendo presente se está manifestando a lo largo de la época de mayor crecimiento de la ciudad entonces lo tenemos con sus anteojeras como hemos visto a lo largo de la presentación lo tenemos tomando miren qué maravilloso bastón serpentino tiene vinculado como vimos con agua vinculado con fuego es decir todo el poder es un bastón verdaderamente extraordinario fuera de lo normal solamente deidades tan poderosas pueden tener esto y además esto está siendo posible que haya esta solicitud o esta presencia más bien del equilibrio el atlachinole bueno aquí tiene su su lirio en la boca a manera de vírgula también y fíjense tiene su contenedor él está cargando su imagen él se lleva a sí mismo porque ahí carga el agua todo el poder del agua está representado en esta imagen que lo acompaña va con él de aquí vimos que salían los grandes torrentes los grandes chorros de agua ya sabemos identificarlo ya sabemos el poder que tiene esta imagen de transmisión para congregar para unir para para hacer comunidad en una sociedad que que intenta a lo largo de siete siglos mantenerse unidad a través de uno de estos principales y omnipotentes y omnipresentes deidades aquí tenemos otras imágenes un ojo emplumado que forma también parte de un discurso que como no sabemos la lengua que se habló en Teotihuacán todavía hay muchas cuestiones pero este primer aceptamiento a través de la obra misma del lenguaje mismo de Teotihuacán nos está permitiendo reconocer esto este poder este poder de este señor a través de estos elementos su anteojera su vírgula su bastón el agua el fuego el equilibrio obviamente el lo que acompaña que sale de el poder que se libera en las garras de Tlaloc quiero dar las gracias a Silvia Rodríguez al Museo Amparo de Puebla y a todos ustedes por haberme escuchado y pues por haberse acercado así muy sucinta muy brevemente a una a una idea que se traduce en imagen como todo lo que vivimos en un mundo de imágenes eso es nuestra gran peculiaridad hablamos tenemos la palabra pero también al mismo tiempo tenemos la fuerza de poder traducir toda nuestra realidad a la palabra y a la imagen conjuntar en ella las dos cosas muchas gracias Silvia gracias a todos ustedes gracias Jesús Torres por haberme apoyado al contrario muchísimas gracias a ti por compartirnos más sobre esta pieza que nos permite profundizar en los soportes los rasgos de Tlaloc tienes muchos saludos que te quiero compartir ahora hay muchos mensajes que nos están escribiendo desde Los Ángeles California por ejemplo te saluda Estefany Lozano te saludan desde Colima desde Mérida Yucatán te mandan saludos también de Tecamachalco Puebla desde La Laguna Ecatepec de Morelos Estado de México tienes muchos saludos también de Cancún Georgina Briviesca te dice felicidades Mari Carlos Ánimas buenas tardes saludos desde Puebla y vamos a pedirles a las personas que quieran hacer sus preguntas que nos las compartan en la sección de comentarios de Facebook por favor para que podamos hacérselas llegar a la doctora Ruiz Galut y tenemos una primera Mari que te comparto y es justamente nos solicitan si puedes compartir un poco más de información sobre el uso del rojo teotihuacano y sobre otros ejemplos de esta pintura mural como la que tiene el Museo Amparo en resguardo y otros ejemplos que pudieras mencionar y con mucho gusto pues me gustaría empezar diciendo que en Teotihuacán hay una cantidad de murales conservados por la costumbre no solo teotihuacana sino mesoamericana pero muy particular en Teotihuacán porque el haber cortado los muros hasta cierta altura y haber rellenado los espacios finalmente el espacio también es sagrado finalmente el espacio modelado arquitectónico también es importante entonces los teotihuacanos decía como otras culturas cortaron sus muros rellenaron sus cuartos y esa práctica hizo que se conservaran los murales gracias a ellos sabemos bueno tenemos ejemplos de murales de todas las etapas históricas de la ciudad toda la vida casi completa de bueno en las últimas temporadas temporadas no es una serie de televisión las últimas etapas están perdidas porque hubo la práctica de la de cosechar de sembrar y demás y se perdieron mucho se perdió mucho material pero pero si tenemos gracias a ello un museo de la pintura mural teotihuacana que pueden visitar cuando vayan al sitio ya está ya está abierto teotihuacán que está dedicado a la doctora Beatriz de la Fuente porque ella tiene una obra titánica de comenzó ella la comenzó hasta el momento de su partida sobre la pintura mural prehispánica en México y los murales en rojo que decía yo que son en rojos en tonos de rojos y rosas aparecen en la ciudad también asociados a los pórticos y asociados a los cuartos interiores fundamentalmente la hematita es el color utilizado los pigmentos son de origen mineral para referir más información yo les hablaba de esta obra en el en el trabajo de la doctora la Fuente de Ana Magaloni pero hay ya varias tesis hechas alrededor también de la de la importancia de la materialidad en lo que existe porque finalmente en estas culturas indígenas lo material también tiene un alma propia tiene un sentido pintar con un color o con otro color tiene un significado usarlo de una manera o de otra manera lo que sabemos es eso la hematita está usada como color que es como pigmento rojo que es en esta en ese periodo fundamentalmente de la ciudad de Teotihuacán y pues aparecen muchos en otros museos del mundo también hay ejemplos ejemplares de estas pinturas no sé si contesté la la pregunta y muchas gracias al respecto igual Claudia Marín pregunta es decir que la monocromía en rojo hematita tiene que ver con la fase la mimilolpa en que se elaboró porque no usar azul maya porque no el color no significa lo mismo el color es importante el color o sea la colorimetría en las sociedades prehispánicas también tiene un significado de manera muy común un lugar común que también tiene sentido es decir que o pensar que el rojo tiene que ver con la vida porque significa la sangre de hecho muchos de los murales que están en rojo que se vinculan con el sacrificio porque por ejemplo coyotes y jaguares tienen corazones cortados o lo que se ha identificado como corazones cortados frente a sus fauces están escurriendo sangre están escurriendo chorros de sangre entonces allá hay una intención de usar el color no sólo como color sino color que conlleva un significado es decir todo añade a la lectura todo añade al contexto completo de la obra de arte del mensaje que nos están queriendo dar bueno no nosotros nos legaron muchas gracias Mari Armando O.M. pregunta respecto al bastón de mando ¿cuál sería una interpretación de que este personaje ostentara un símbolo de guerra? la serpiente es un símbolo de muchísimas cosas puede verse como un símbolo de guerra de hecho hay pues muchas imágenes de Tlalo que están vinculados Tlalo que es una deidad que también está vinculada obviamente con la guerra que tiene está presente por ejemplo en escudos y demás pero la serpiente tiene este amplio significado universal de vincularla otra vez con la tierra de vincularla con la fertilidad es decir tiene una serie de facetas importantes que repito que le vuelven a dar a a otorgar a sumar sentido a la propia identidad de de la deidad de Tlalo pero además una cosa que sin duda nos viene luego luego a la mente y que está digamos señalada así en otros contextos es el vínculo de la serpiente con el rayo o sea el señor Tlalo que trae un rayo en la mano que se convierte en serpiente en la serpiente el rayo viene del cielo y va a parar en la tierra o en algún humano y los humanos que son muertos por rayo o que o que sobreviven a rayos más bien pues son seres finalmente divinos ¿no? entonces muchos de estos significados son así son estos pero el que es más inmediato vinculado a las tareas a las funciones a los espacios del dios Tlalo que sería pues el rayo muchas gracias y a este respecto Glove Velasco te pregunta ¿es verdad que ese bastón serpentino que trae Tlalo también lo alternan con un rayo? sí eso es lo que estoy diciendo exactamente finalmente el lenguaje visual es como el lenguaje escrito y hablado usamos metáforas para decir una cosa por la otra para hacer comparaciones para dar a entender de otra manera diferente aquello que queremos decir eso amplía todos los sentidos entonces sí evidentemente tiene razón es el rayo es la serpiente son las dos cosas vienen con el agua vienen con la lluvia van a dar a la tierra en el en el Códice Borgia hay unas imágenes muy impresionantes en donde está Tlalo que es Tlalo que vimos que tenía la coa y que estaba cortando los elotitos bueno en otras imágenes él está lanzando los rayos también en el en el Códice Borbónico está lanzando los rayos desde desde la montaña por ejemplo porque porque tiene el poder de lanzar los rayos y tiene el poder de quemar las cosechas y de destruirlas pues no es volvemos a la idea de un equilibrio no todo es bondad no todo es beneplacencia hay una parte de las de edades en que bueno pues están enojadas por eso puse las caricaturas y efectivamente el rayo es destructor el granizo es destructor pero están dentro del ámbito de sus quehaceres muchas gracias Jesús Torres Peralta felicidades excelente y rica exposición en imágenes acompañadas de una palabra clara y concisa la pregunta Tlaloc tiene que ver con el clima la agricultura y el poder según nos explicaste por lo tanto también tiene que ver con el manejo del tiempo hay algo en la imagen de Tlaloc con el tiempo gracias Jesús gracias porque esa parte ya no lo expliqué obviamente Tlaloc está presente es que Tlaloc se hace se acompaña de todo Tlaloc está presente en los calendarios el conteo del tiempo tiene que ver con las cuestiones de los fenómenos naturales el día a la noche lo sabemos el cómo contamos los tiempos o cómo se contaron los tiempos Tlaloc es un día del calendario pero también Tlaloc tiene que ver con la creación del tiempo él lleva un símbolo en su tocado en muchas de las representaciones que le dan también identidad que aparece también por ejemplo en los códices que es un triángulo encajado digamos sobre un sobre un trapecio es el símbolo triángulo trapecio eso tiene que ver eso significa el tiempo eso es el tiempo y esta parte del significado le dan la calidad a Tlaloc de ser un dios creador ese vínculo con el momento con el manejo del tiempo le dan esa calidad de ser una de los dioses creadores por eso están todos lados gracias gracias jesús gracias marie y claudia te pregunta si hay alguna imagen en teotihuacan en donde aparezcan huehueteo y tlaloc como puestos complementarios así es es una imagen es una escultura teotihuacana que después van a recuperar los mexicas la quité tontamente la quité porque es un es un bracero de el dios viejo del fuego fíjense te acuerdan de la de la cita de entrada a la plática es una deidad que se pierde en la memoria de las sociedades que la están venerando y que más viejo que el fuego y que más viejo que el agua entonces tlaloc vuelve a conjuntar cuestiones que son telúricas de su naturaleza de la tierra con su naturaleza acuática en estas imágenes que son que son braceros es decir llevan un un implemento en la en la parte de la cabeza y de la espalda en donde se quema el fuego se quema copal más bien pero los personajes que están representados que son personajes jorobados que son personajes ancianos tienen las anteojeras de tlaloc y tienen los colmillos y la virutera gracias Claudia muchas gracias también tienes saludos y felicidades de Isabel Luna de Abril que te dice gracias por tan extraordinario recorrido por la iconografía del dios de los mantenimientos Alberto Vera muchas gracias excelente ponencia y saludos desde la ciudad de México y también tienes saludos de Bernardo Martínez Ortega y de Airee Chavarría León de la ciudad de México muchas gracias esta charla con nosotros con todas las personas que siguieron esta transmisión antes de cerrar me gustaría preguntarte si quieres hacer una reflexión final el entorno de esta imagen sí sí me gustaría porque como estudiosa de las culturas indígenas sobre todo en mi caso de las culturas indígenas pasadas creo que tenemos un compromiso muy grande no por propiciar identidades sino por propiciar y compartir lo que nosotros hacemos a través yo lo decía al principio Silvia pues una de las tareas sustantivas de la universidad es la difusión y la divulgación la difusión las exposiciones la divulgación las exposiciones orales pero pues es como permitir abrir ventanas permitir abrir panoramas permitir desarrollar sensibilidades y asombros que a lo mejor están dormidos porque no nos damos no nos damos nosotros a veces el tiempo el interés de hacer este tipo de cosas así pues de manera muy 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 coloquial como debe de ser como es en sí porque una vez que que tú te acercas yo fíjense una vez de una una plática como esta en otro lugar este y a la hora me mandan un whatsapp y me dicen ya encontré a Tlaloc y me mandan la foto de un jeep de la parte de frente de un jeep que se veía como antojeras y como los colmillos me dio mucha risa pero eso es una realidad yo estoy segura que después pues de esta plática este pues muchos van a aprender que hay este tipo de situaciones que están uniendo a las sociedades indígenas pasadas pero que también existen en el presente como lazos de unión porque a veces eso nos falta en un mundo tan perdido en tiendas que se llaman lo mismo por todos lados en refrescos que se llaman lo mismo por todos lados no nos damos cuenta de que lo que hacemos es perder nuestra visión de pluralidad de que somos individuos únicos pero que también somos individuos que pertenecemos a sociedades plurales y eso es la maravilla del ser humano que puede tener esa pluralidad de pensamiento y de palabra y de acción entonces con eso quiero cerrar y volverte a dar las gracias al contrario nosotros queremos agradecerte por este compromiso en la difusión de los estudios que tú has realizado en torno a esta figura gracias Mari por siempre tu interés y por siempre compartir este afán de compartir a este nivel que desglosas de una forma tan sencilla que nos hace reconocer estos rasgos interesarnos más profundizar por supuesto en la colección y sobre todo tener un contexto mucho más amplio de lo que estamos de lo que estamos viendo y de lo que nos estás compartiendo Silvia tienes otro mural maravilloso maravilloso que no está como muy estudiado ahí que tiene cuestiones de juego de pelota súper loquísimo súper interesante yo recuerdo ya nada más para que nos para que nos dejes ir este la última vez que fui al Museo Amparo estaba el mural de Tlaloc con un video que lo estaba haciendo caminar no sé si todavía exista pero es esta idea de que las cosas tienen sentido porque están vivas todavía porque las recreamos y el acercarse a la obra de arte es recrear las cosas aunque sea siglos de distancia aunque tú lo veas con otro con otra mirada pero le estás dando un aliento nuevo digamos gracias que maravilloso Mari justo tenemos esa animación de este mural en la sala de arte prehispánico en la sala 4 junto al mural tenemos esta animación que también nos permite reconocer los elementos que tú nos has mencionado y te agradezco nuevamente por esta charla por estas conexiones también que has realizado del pasado al presente y la continuidad que también me parece un tema súper interesante en cuanto a los rituales y la imagen la iconografía y la importancia en busca de una identidad muchísimas gracias siendo el mismo tenemos los mismos miedos y buscamos las mismas respuestas están ahí acérquense a Tlaloc hasta luego muchas gracias muy buenas noches para todos y los esperamos la próxima semana en la última charla que tendremos dentro de este ciclo de la colección a detalle Mari nuevamente te mando un abrazo con mucho cariño y esperamos verte muy pronto aquí en el Museo Amparo bienvenidos saludos a todos y gracias a todos los comentarios ahí estoy por ahí no sé si está mi correo pero si no soy galluta arroba unam mx con mucho gusto con mucho gusto lo compartimos en la sección de comentarios muy buenas noches para todos buenas noches gracias